Regresa como cada mes Brigapets, un evento dedicado a las mascotas y sus familias donde los peludos pueden disfrutar de juegos y actividades. A todos los que tienen sus mascotas los invito para que compartamos en familia aquí el 30 de abril en Tierra Agro, en el programa Brigapets, para que nos asesoren y nos aconsejen sobre los gatitos, los perritos, en fin, sobre nuestras mascotas que las cuidamos tanto. Además diversos especialistas estarán atentos para revisar a sus mascotas y asesorar a sus cuidadores. Recuerden que este evento se realiza el último domingo de cada mes en Tierra Agro Palacé a partir de las 9 de la mañana.